Hola a todos, bienvenidos a The Battle World Estamos aquí, otra vez en el FIFA Y estamos con el Almería Esta es otra sesión más aquí de Chica Virtual Pro Primeros en la tabla a un puntito del Atlético de Madrid Pero suficientes para conseguir la primera plaza en la Liga de BBVA Jugamos un partido aquí contra el Celta Vamos a ver si conseguimos otros tres puntitos más Que nos sigan dando la confianza frente a los demás clubes Y ya estamos en una posición muy bonita de la Liga Ahí estamos desbloqueando cositas para nuestro Chica Virtual Pro Sensacional Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo Ay, ese balón se fue fuera Se fue fuera ese balón Primera intervención de mi jugador En este partido contra el Celta Y cositas subiendo Cositas estamos aquí subiendo Voy a ver si me ven el ataque Buen pase ahí No ha podido ser No ha podido ser esa arrancada ahí que queríamos hacer Esa ahí con garra y poderío Parece que el partido está un poco abierto Y que vamos a tener todo lo necesario Para encontrarnos Ese pase es buenísimo Te veo Te veo, te veo Bueno Vaya como estamos hoy, eh Estamos subiendo un montón de cosas Y ahí está Soriano Que no cabeceó lo fuerte que debería haber sido ese balón Primer córner a favor de la albería Y ese es para mí No llego a ese balón Se voy a pedir a mi compi Hoy ahí Voy a ver si Voy a ver si Falta, ¿no? Joder Con el árbitro también Que es lo cerca que estaba Y no ha podido pitar nada, tío La recupero con garra Y eso tampoco es falta Madre mía, tío Es increíble Orellana por la banda Hace el calacoleo Y intenta que Nelson No se la quite Pero Nelson es un chico Un chico muy hábil Está haciendo últimamente Unos grandes partidos Que están dándole bastantes resultados A la albería en la portería Porque la estamos dejando a cero Gracias a la actuación de las defensas Y de nuestro portero Esteban Que se está también luciendo No he podido hacer nada Y ya Con pierna mala Intentaba yo ahí El tiro a puerta Pero no ha sido posible Que entrase Minuto 24 de partido Ocasión de gol para el Celta Y sin problemas Esteban Se hace con el esférico Voy a pedirle que saque el largo Saca el largo para mí Intento conectar con Soriano No lo consigo Soriano la recupera Para la albería Me pongo O sea como taponan eh tío Se la quita de en medio El Celta Provocando el saque de banda Favorable a nosotros Yo no la quiero amigo Como 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 pelean ese balón Gol de Soriano Gol de Soriano Aquí se apunta todo el mundo A colar menos yo Pero bueno Lo importante es que ha sido Gracias a una jugada mía Individual En la cual yo he tirado a puerta Y el rechace Lo ha Cogido Soriano Estamos Ya por delante en el marcador Que es lo importante A duras penas Y ahora El entrenador Intenta Amarrar el partido Porque ha cambiado A táctica defensiva Lo que no me gusta nada Intentaba yo ahí Dejárselo a A mi compi Con un pase adelantado Pero no ha sido así Fuera de juego del Celta Balón para la Almería Balón Para la Almería Sacamos Verza me ve Y yo intento pasar A primeras A primeras ahí No ha podido ser No ha podido ser Y la lío parda Bueno Veo allí solo a mi compi Nelson Pase para Nelson A ver si conecto con ellos Mierda Ahí la ha liado parda otra vez Bueno No estamos finos No estamos finos Y ahora Madina Madina está en el área Menos mal Que Tors Lake Lick 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 Le gusta a mi chico A virtual pro Las jugaditas Por la banda Son las que más me están gustando Desde que estoy utilizando Esta visión de juego Y a mi jugador Lo que más me gusta Es jugar por las bandas Y hacer la arrancada Hacer esa carrera En velocidad Así que bueno Posesión un 63% De la Almería Estamos Muy bien En hazañas Llevamos todavía un 73% Pero llevamos un 18% De progresión En nuestro jugador La media del jugador Ahora mismo En el partido Está en 8,2 No está nada mal Incluso con todos los errores Que hemos cometido Pero estamos haciendo Bastantes intervenciones buenas Así que Madre mía Madre mía Que me he quedado ahí A duras penas Me puedo levantar Y no he podido hacer nada Y eso que había hecho Una gran incorporación En ataque Entre líneas Sin Forzar el fuera de juego Pero bueno No ha podido ser Acaba de pitar el árbitro Falta Creo que mi jugador Le ha dado con la mano No pasa nada Cuidado con el centro aéreo Pues nos cuelan Aquí es la cadencia Que tiene la Almería A la hora de jugar Por arriba No hay ningún tipo De defensa Siempre Siempre Nos hacen algún Chicharrito Por el área Y ahora mira Tenemos aquí El primer gol Del partido Y ha sido Como no Por el aire Aquí yo haciendo El canelo Trujillo también Se copia de mí Hace el canelo También Y yo ahora ahí Pase largo A la banda Abrimos el juego Muy bien Se incorporan ahí Nelson Veme Nelson Veme Nelson Bueno no ha podido ser Bueno no ha podido ser Un pase No era malo Pero tenía que haber sido Por arriba Por arriba Fue ha sido más sorprendente Pero bueno Ahí estamos Jugando Que a los que interesa Otra vez en ataque No nos rendimos No nos rendimos Sabemos que podemos Podemos Voy a ver si puedo Avanzar Por la banda Voy a crear yo Ese centro Flojito Templado Pero con mucho Criterio Ya no Ya no La tiro Se va al palo Cabeceamos A portería Y no tenemos la suerte De que entre entre los tres palos Y Ha sido fuera Ese balón Otra vez Intentamos el ataque Por banda Izquierda Ahora vamos a ver Me dejan hueco Me dejan hueco Voy a tirar Gol Marca 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 mi jugador A duras penas Ha conseguido Ahí la primera opción Ha sido Un taponazo increíble Pero a pierna cambiada Y al palo puesto Acaba de colar 2-1 Nos adelantamos En el marcador Minuto 68 Sensacional Ahí la intervención De Nuestro Jugador Que nos hace Ahí recuperar Un montonazo De media Un 9-4 Estamos ahora mismo Muy bien Ahí Ahí el pase Increíble Que intervención Que intervención Si que se usó Tú puedes Se usó Hombre Lo estamos haciendo Genial Lo estamos haciendo Genial No ha podido No ha podido ser Trujillo Mete la puntita Del pie Ese balón Va a llegar Cuidado con las Puff Me quería que era penalti Un cambio En Almería Va a entrar Corona Va a entrar El criterio La elegancia Va a entrar El magnífico Corona Almería De refresco Así que Importantísima Substitución Recupero el balón Nos queda poquita Energía No podemos correr Pero ya estamos Ya estamos aquí Pase corto Para Corona Corona El criterio Corona La elegancia Que bonito Que bonita La jugada Que está haciendo La Almería Que bonita La jugada Estoy aquí sola No puedo llegar Ese balón Era para Soriano Se la quitan Del De golpe Y porrazo No conseguimos Hacer la jugada Y finalizar El ataque Así que Vuelve El Celta A intentar Me la dejan No Se echa encima El portero Muy rápidamente Y no me deja Apenas tirar Ya tenemos que Recuperar eso Todavía tenemos que Recuperar eso Soriano No le da tiempo A pasarme el balón Que vamos a poner Tercero Que todavía podemos Colar orto Vamos 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 El Celta Intenta La arrancada Intenta El ataque Recordad Que vamos 2-1 Pero Esto puede cambiar Nada de tiempo El partido Está abierto El partido Está abierto Cuidado con los centros Cuidado con los centros Que los centros No somos nada 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 Efectivos Así que Saque de banda Favorable Al Celta Otro Substitución Más Se le va Fuera No Se va Fuera Vuelven al ataque Alex López Conseguimos Ese balón Poca energía De mi Chica Virtual Pro Vamos a ver Si todavía me queda Un poco de aliento Se acabó El partido Hemos sumado Otros 3 puntitos Una gran victoria Un gran partido Mi jugador Se ha portado Espléndido Ha sido un partidazo Impresionante Muchas ocasiones De gol Y aquí estamos Aquí estamos Afrontando La liga Conseguimos Otra Filigrana Más Así que Súper contentos Estamos hoy De que se haya desarrollado Así el encuentro Porque Aunque estamos A 73 de media En el general Tenemos que ir ya A un 19% Acabamos de subir Un porcentaje más Las hazañas Así que Increíble Increíble Que gran actuación Hemos tenido Hemos ido El equipo De la semana En la Almería Hemos ido Del equipo De la semana En la Almería Así que Que bien Porque vamos a sumar Un montón De hazañas más Como estáis viendo Y el siguiente partido Va a ser Contra el español En casa Y esto sigue Esto sigue Esto sigue Sigue dando Sigue dando caña Seguimos con hazañas Más hazañas 21% Al final Hemos conseguido En total Por el grandioso Partido Que hemos conseguido Así que os espero En el siguiente episodio De Chica virtual Pro De la saga De FIFA 14 Para jugar Contra el español En la liga BBVA Adiós